Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Centex y esto es The Division. Los minadores de datos han estado descubriendo nuevos detalles sobre lo que se avecinan The Division. Hace algunos meses ya descubrieron indicios de lo que probablemente será la nueva zona oscura y esta vez están encontrando más reveladores e interesantes detalles sobre el replanteamiento general de la zona PvP del juego. Parte de estos datos están siendo eliminados de la red, por lo que es posible que la esencia de la nueva zona oscura ya haya sido revelada. Lo vemos a continuación. ¡Vámonos! Ya sabíamos que probablemente habrá nuevas zonas oscuras, en concreto está la zona oscura 11, pero lo que no se sabía, aunque se intuía, es que estas nuevas zonas se situarían en la parte superior del mapa porque esta parte, aunque es inaccesible, es perfectamente visible. Se trata de la zona norte, hacia Central Park. Para los que no conozcan esa zona en la Nueva York Real, es, literalmente, un bosque dentro de la ciudad. Otra cosa es como se haya recreado en el juego, pero al parecer, el motivo de acceder al parque es porque la JTF no da abasto a enterrar los cuerpos de los fallecidos y hay que construir una inmensa fosa común. Hace tiempo, mediante un glitch en la zona oscura se podía acceder al parque, es decir, que el parque como tal ya existe en el juego, pero es inaccesible. Como podéis ver en estas imágenes, es fácil encontrar pruebas de esto en la red, buscando solamente un poquito. También se han localizado nombres de lo que parecen ser nuevos modos de PvP, tanto individuales como en equipo, y subtítulos del sistema Isaac o similar, que hablan de gas de cloro, de cleaners y de hostiles. También se han localizado lo que parece ser indicios de una nueva facción militar privada con cuatro tipos de enemigos diferentes. Lo que veis son los logotipos de estos enemigos y los enlaces internos del juego a su vestuario particular. También se han encontrado los argumentos de tres misiones nuevas, una inicial de rescate en algo parecido a un campo base avanzado, otra que se desarrollará en los muelles, aunque se menciona una especie de amago de una segunda entrega de la misión Asamblea General, y una tercera que involucra un helicóptero estrellado con información de las operaciones de The Division. Hay que recordar que tenemos en ciernes la actualización 1.6, la remodelación de la zona oscura y un tercer DLC. Todo lo dicho hasta ahora, no se sabe cómo y dónde va a encajar, e incluso es posible que nada de esto vaya a implementarse al final. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora.